Breves informativas a la hora Mediante comunicado número 39, la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional Criticó la noche de ayer miércoles la lentitud y parsimonia de los entes encargados de investigar y judicializar 29 expedientes de oficiales con presunto enriquecimiento ilícito Tres de los señalados sigan activos en la policía Uno de ellos, el general director Félix Villanueva Mejía, el subcomisionado Javier Díaz Herrera y el comisario Selvin Mayes Ríos Por fin le pondrán el sello y firma final Hoy a las 10 de la mañana se firmará el nuevo aumento al salario mínimo aseguró el director ejecutivo del COEP Armando Urtecho Una condena de 4 años, 6 meses de reclusión más la pena accesorias de inhabilitación absoluta y especial por el doble tiempo que dure la condena Es la sentencia que dictó un juez a ex empleado del Instituto de la Propiedad de nombre Jimmy Fernando Carías Montoya También por estos hechos fueron acusados y condenados los ciudadanos José Armando Cárcamo Selacha y Ana Cristina Cárcamo Selacha El primero laboró como jefe de planillas del Instituto de la Propiedad y la segunda fue empleada de dicho ente estatal Sentenciados también por la vía de la aplicación de procedimientos abreviados Breves informativas a la hora les detalló Mariel Arteaga